Vamos a pasarla bien, impresionante, estamos con Pato, Campo, hola Pato, ¿cómo estás Pati? Pero ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy lindo encontrarlo acá. Muy bien, yo muy contento de haberte encontrado, digo, vengo para acá, nos encontramos, digo, después de tanto tiempo que nos conocíamos por medio de las redes sociales y bueno, la admiración que tengo hacia vos, ¿no? Porque siempre nos contás todo lo que pasa en la movida tropical, todo lo que haces y la verdad que es muy interesante y me gusta mucho. Pero muchísimas gracias, Cris, para mí es un placer y bueno, nos abocamos a esto. Obviamente que voy a aprovechar esta nota para invitarte el 30 de abril. 30 de abril, ¿eh? Anota ahí. El 30 de abril a Épocas Disco, donde estará toda la movida tropical, cumplo 30 años haciendo, intentando hacer radio y bueno, quiero que seas uno de mis invitados especiales. Muchísimas gracias, Pato, ahí estaremos con Cris TV presente. Entonces, contame un poco de esta gran fiesta, de estos grandes 30 años, porque no es normal 30 años en los medios. No, es verdad. Mira, bueno, van a estar todos, desde Daniel Cardoso, Los Chicos de Solo Amor, que es una producción nuestra de Frecuencia M, la gente de Media Naranja, son muchos, los del Maranao, los del Boío, Los Leales, que Marcelo Agüero se integró nuevamente a la banda de Los Leales, y por supuesto va a tocar en vivo una banda que a mí me encanta. A ver, sorpresa, ¿eh? A ver. Sí, 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 porque el dueño de esta banda es un maestro de verdad y es un creador de talentos y de grupos de primer nivel, Banda Juárez, mi amigo Claudio Juárez. Un saludo, ahí es un amigo Claudio Juárez, una amigazo, una muy buena persona. Exactamente. Bueno, y aparte van a ver a Aníbal, bueno, va a desfilar todo el mundo. Y de Santa Fe, bueno, hay sorpresas de Santa Fe, y de Paraná viene Gerardo Farías. Gerardo Farías, un montón, la verdad es lleno de figuras. Lleno de figuras, así que bueno, esta noche tenés que aprovechar, Cris, así hacemos prensa, hacemos de todo un poco, lo que hacemos siempre. Seguro, vamos a estar ahí con nuestros amigos acá, siempre presentes. Contame un poco, estuviste hace un ratito al aire en vivo, contame de qué estuviste hablando, porque yo estaba acá y no me dejaron escuchar. No sé, no, no, Cris, no escuches, después pregúntale más vale lo que dijo Pato. No, 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 simplemente estuvimos presentando un homenaje a Marcelo Chino González. Lo que dije allá es más o menos lo mismo que yo siempre pienso de Carlos Mandia. Carlos Mandia, que es el productor general, integral de este programa, es una persona que no espera un aniversario o lucrar con una fecha especial para rendir homenaje al número uno de la movida tropical, como fue y será el Chino de la Nueva Luna. Así que bueno, lo dije, tuve el placer y la oportunidad de decirlo al aire en Crónica HD y lo voy a sostener siempre. El Chino fue la persona que bancó a Carlos Mandia desde el principio de este programa, cuando de repente otros canales te decían, no vayas porque si vas allá no podés venir acá, bueno, no, nada. El Chino tuvo y tiene esa autoridad, porque la sigue teniendo, a pesar que ya no está más entre nosotros, de decidir y hacer lo que él quería y siempre estaba bien. Por eso yo destaco cómo el bancoábamos a pasarla bien. Y bueno, de hecho, obviamente, después de todo lo ocurrido, que es de público conocimiento, Carlos Mandia lo banca a morir, siempre. Por, no sé, así pasan los años y demás, siempre vamos a estar teniendo esos homenajes, diciendo esas palabras lindas para él. Y bueno, en algún momento se va a pasar el backstage de lo que fue esa grabación, de esa entrevista que se le hizo al Chino, porque faltan muchas cosas para mostrar. Hay cosas que todavía no se han mostrado. Totalmente, así que bueno, pero eso seguramente se lo va a reservar para más adelante. Sí, sí, por respeto también, ¿no?, a la familia. Obvio, acá no se lucra con una figura, acá simplemente se lo recuerda con respeto, como corresponde. Cuéntame, ¿qué opinas? Porque hay muchos grupos que están de golpe haciendo tributos, están haciendo la música de la Nueva Luna, ¿qué opinas? Está bien, yo soy una trabajadora de este medio, y no le voy a cerrar la puerta a nadie, ni soy nadie para cerrarle la puerta a nadie. Pero mi opinión personal, fuera de lo que es Frecuencia M, de lo que es Radio Candela, de lo que son mis radios, fuera de mi trabajo en Crónica, es que si no uno solo, el creador de un estilo que, bueno, que ha trascendido en todos estos años, en todos estos 25 años, es el número uno, la banda fue y es la banda número uno del país, pero él ya no está más. Y de repente yo veo que le hacen tributos, homenajes, inclusive hay bandas que tocan exactamente igual, sacan los mismos tonos, el mismo ritmo, pero, o sea, no es que bajo la persiana la gente que hace tributo a los artistas, simplemente que el chino hubo uno solo, la Nueva Luna es una sola. Y de repente, ¿sabes a lo que le tengo respeto? A la banda que sigue sosteniendo el mago. Si bien no estoy de acuerdo, porque me parece que es muy ligero el tema de salir a trabajar, pero también comprendo por ser esposa de un músico, que hay veces bancar la casa de uno y bancar la olla, no sabe de tiempos o de esperas, ¿entendés? Y de respeto a un luto y demás. Por eso, por un lado, no me gusta, pero por el otro también lo entiendo. Pero a nivel tributo, a nivel tributo te puedo decir que el talento no es transferible y no se hereda. O sea, no hay ninguna manera de que venga alguno que vos digas, este tributo es aceptable. Puede ser aceptable, todo es aceptable. Puede ser aceptable vos como amiga, digo, del lado mía, del lado del chino, que la verdad que has sido tan amiga y tenés ese cariño adentro, que es tan grande, como muchos fans que han ido por todos lados, ¿no? Todo es aceptable en la viña del señor, pero de repente, como digo, yo hablo de manera personal en esta entrevista. A nivel radio, a nivel mi trabajo en Crónica para Carlos Mandia, o mi trabajo para las radios de mi esposo, ya te vuelvo a repetir, Frecuencia M Radio Candela, hay que darle prioridad al trabajo, y bueno, si de repente la banda, el tributo, ha llamado, no sé cómo se llame, se realiza una pauta y hay que respetar esa pauta, y nosotros vivimos de esto. Claro, sí, de los medios. El talento personal, el chino de la nueva luna, uno solo, y el talento es intransferible y no es hereditario. Claro, porque vos lo ves como que puede ser como una imitación hacia él, o lo ves como que lo hacen por cantar un tema, y digo, bueno, canta un tema como un tributo. ¿Vos lo ves que tratan de imitar? Los tributos son imitaciones, hijo. ¿Son imitaciones? Claro, los tributos son imitaciones. Porque cuando vos tributas algo, por ejemplo, tributo a Leo Matteori. Yo tendría que hacer el ritmo con otra cosa. ¿Cuántos hay? Y bueno, tratan de sacar la misma voz, el mismo tono, y el hay amor, y todas esas cosas. Y a eso los fans, vos que conoces a los fans de la nueva luna, ¿les molesta? Contame un poco de la vista tuya hacia los fans, ¿no? Mirá, los fans, lo que yo he visto hasta ahora es que no se meten. Por ahí hay dos o tres que dicen algo y demás, pero son... Los fans de la nueva luna van a seguir siendo siempre, siempre, no, no... Sí, algunos les gusta algún que otro tributo, otros no, o los respetan, se callan, no dicen nada. Nada, hay un poco de silencio también. Sí, silencio. Y me parece que es respetable el silencio también. Es respetable el silencio. Todo es respetable. Todo siempre... Lo que se hace sin violencia, sin agresión verbal, sin mala onda, todo es respetable. Después está en uno, ¿eh? Si interiormente acepta o no ese tipo de situaciones. Bueno, la verdad que me sorprendió porque las palabras tuyas son muy importantes, porque además es una amiga personal del chino que nos cuente todo esto, la sensación, ¿no? Porque no, 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 no está de esto, creo, ¿no? No, nunca... Así que hemos tenido la oportunidad... Y después, bueno, quiero remarcar algo. Los amigos del chino, los amigos verdaderos. Claudio Juárez, Daniel Cardoso y Darío Pizzi, dueño de Epocal. Esos son los amigos... El trío verdadero, el trío de amigos verdadero y auténtico del chino. O sea que hay un montón que andan levantando la mano, que decían yo era el amigo, esos... El maestro Luis Perrucci también es un gran amigo que tuvo el chino, que él quiso mucho. Son pocos, yo los conozco. Es que los otros que levanten la mano... Está bien, está bien, porque hubo distintos tipos de cariños y de amistades, porque no todos tenemos... Claro, la amistad está bien cercana. Exactamente. Bueno, Patito, la verdad que te agradezco mucho por todas estas palabras, muy interesantes y muy lindas también, para que la gente conozca la verdad de las cosas y porque a veces la gente habla por hablar, ¿viste? Y bueno, ahora acá se conoce. Es verdad, ¿eh? Acá se conoce un poco también de lo que vos sentías como amiga y lo que seguís sintiendo como amiga. Claro, no todos van a pensar como yo o no todos pensamos iguales, así que de eso se trata la vida. Muchas gracias, muy lindo encuentro acá en el Backstage, te vamos a pasarla bien en este gran programa de Carlos, ¿no? Exactamente, y bueno, te espero el 30 de abril, ¿eh? Te espero el 30 de abril en épocas. Épocas, ¿eh? Señor, el 30 de abril, la gran noche, va a ser una noche tremenda con toda la movida tropical. Y más adelante vamos a hablar de los premios Candela, que por supuesto, este año te tenés que llevar el de oro, Cris. No, no, ¿soy Candela de oro? Tío, ¿cómo que? Me parece, ¿no? Mirá, me hace poner la piel de gallina, ¿verdad? No, no, impresionante, no, me hace poner la piel de gallina, me pongo chiquitito. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, acá, Pato, la verdad, estamos muy contentos, de acá un Cristi B, ahí está el camarógrafo, mirá, se ríe, pero bueno, se lo ve un poquito ahí. Muchas gracias, esto es Cris TV, desde el Backstage, ¿de dónde? Vamos a pasarla bien. ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper!